De la paz total a la reelección. Es claro que toda negociación entre un gobierno y un grupo al margen de la ley es un acuerdo político que requiere medidas que incluyen la representación popular, en este caso el referendo o una constituyente. Columna de Jorge Enrique Vélez para la semana. La prioridad del gobierno del cambio, uno podría creer, está en las famosas reformas sociales. La de salud, laboral, personal y servicios públicos. Solo algunas de las muchas estrategias que el gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro ha lanzado. Esto nos ha mantenido entretenidos opinando a todos los colombianos, la mayoría en contra de estas reformas, como lo ha destacado el resultado de las encuestas de opinión en las que los colombianos nos hemos manifestado al respecto. Pareciera que a menos que el gobierno sea en sus aspiraciones ideológicas en cada uno de estos aspectos, será muy difícil que avancen en el tránsito legislativo. Y en el remoto caso de que eso ocurriera, el examen constitucional de la mayoría de esta reforma sería contrario al deseo del gobierno. Todo esto para decir que el presidente nos ha tenido entretenidos en este debate, mientras su principal aspiración y prioridad para lograr estos cambios, y lo más importante para él, es la vía de la paz total y hacerse reelegir. Ya me imagino lo que están pensando, amigos lectores, cuando hago esta afirmación. Eso no es posible porque la reelección está prohibida expresamente en nuestra Constitución, salvo que se utilice el reperendo o una asamblea constituyente. Este último es el mecanismo mediante el cual el constituyente primario, el pueblo, aprueba o rechaza las decisiones normativas de las autoridades, expresadas en un texto que puede ser para derogar reformas constitucionales y para aprobar reformas a la Constitución. Permitir la reelección. Es claro que toda negociación entre un gobierno y un grupo al margen de la ley es un acuerdo político que requiere medidas que incluyen la representación popular, en este caso, el reperendo político o una constituyente. Cuando el presidente Petro habló de paz total, hizo una apuesta por negociar con tantos grupos armados como fuera posible, con la esperanza de poner bien a los conflictos armados en Colombia. Desde el primer día de su gobierno inició este proceso estableciendo mesas de negociación con el ELN, después con las disidencias de las FARC, la nueva Marquetalia y las bandas criminales. Seguramente en los próximos meses también lo hará con el plan del Golfo. En cada una de estas mesas el gobierno comprendió que debía ser liderada por personas de su absoluta confianza, representando al presidente y que compartieran su ideología y pensamiento. Es por eso que cada una está encabezada por los miembros del M19, organización a la que perteneció el actual presidente de los colombianos. La negociación del M19 con el gobierno terminó en una constituyente y reforma constitucional. Con este antecedente en cada una de las negociaciones que vaya concluyendo en el texto final del acuerdo, se establecerá que el mismo deberá ser ratificado por un reperéndum u otro mecanismo en que se establecerá la posibilidad de una reelección. Argumentarán que esta es la única garantía que tienen de que se cumpla lo acordado, después de considerar el incumplimiento del gobierno, según ellos después del acuerdo de La Habana. Por eso al darles carácter político a las disidencias de las FARC y a la nueva Marquetalia, el presidente Gustavo Petro está reconociendo que si no hay continuidad en un gobierno que firma los procesos de paz, no habrá garantía de éxito para los mismos, tal como le sucedió a estas organizaciones. Y en la línea del gobierno del cambio, en que siempre que se menciona la redacción, se asegura que la prioridad son las reformas que garanticen los acuerdos de paz total. Sin embargo, al analizar las respuestas de los principales colaboradores del gobierno de Petro, como el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se observa cierta contradicción. Osuna mencionó en un medio de comunicación el proyecto de reforma a la justicia que presentará ante el Congreso el próximo 20 de julio. Según el funcionario, todos los rumores sobre una reforma constitucional con el objetivo de buscar la reelección son falsos. No obstante, en una entrevista con este medio de comunicación expresó, La instrucción que ha recibido del presidente es buscar la mejor reforma a la justicia, sin alterar la Constitución. Pero una vez que hemos convocado a esta comisión de personas notables y expertas, varios de ellos han mencionado la posibilidad de introducir algunos ajustes menores a la Constitución. Dado el presidente que ocurrió en Venezuela, en que Gustavo Petro fue asesor de Chávez, estoy seguro de que el presidente de los colombianos, a través de las demandas de cada uno de los acuerdos de las mesas de negociación con los grupos al margen de la ley, hará todo lo posible por mantenerse en el poder, tal como lo hizo su amigo Hugo Chávez en Venezuela. Convocando un reperendo o una asamblea constituyente, la reelección en Colombia podría convertirse en una realidad. Todo lo anterior se confirma con otros hechos políticos que han ocurrido en los últimos días. Recordarán ustedes la intervención de la vicepresidenta Francia Márquez en un foro en Brasil cuando dijo, aseguró que no es posible que los proyectos políticos del actual gobierno sean alcanzados en cuatro años. El propio presidente Petro también manifestó, gratificando esto, que a través del acuerdo de paz con cada una de las organizaciones que forman parte de las mesas de la paz total, convocará un frente amplio en un solo partido para las elecciones de 2026. Con el objetivo de hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Paz. No podemos dejar de lado un aspecto que forma parte de los acuerdos con los grupos al margen de la ley, que ya están en negociaciones con el gobierno. La permisividad que el gobierno les está otorgando para que incremente sus operaciones en el narcotráfico sin que las fuerzas militares y de policía puedan tomar medidas efectivas. Estas fuerzas no pueden hacer más que observar cómo delinquen desde lejos, ya que están obligadas a respetar un cese de operaciones en su contra, debido a los compromisos de la llamada paz total. Será desde estas regiones que surgirá y se propagará el estallido social que luego se desplazará a las principales ciudades si los acuerdos de las mesas no son respetados. No tengo dudas de que el punto crucial será el mecanismo para permitir la reelección del gobierno del cambio, garantizando así la continuidad de sus políticas y evitando lo que sucedió con el acuerdo de La Habana, que según ellos no tuvo continuidad debido a la llegada de un gobierno que no respaldó la negociación como se esperaba. Por estas razones titulé esta columna de la paz total a la reelección.